Espera, aprobación, Ejecutivo presentará presupuesto 2017 ante el TSJ. Rechazo, Henry Ramos Ayub alertó sobre arremetida del TSJ en su contra. Por decreto, el primer mandatario convocará a Asamblea Popular para debatir presupuesto ante el TSJ. Advertencia, Enrique Capriles aseguró que el TSJ podría lanzar medidas contra el revocatorio esta semana. Gran Expo Aragua Potencia 2016, empresarios nacionales que buscan impulsar la producción en el país. Por ahora, Paraguay cerró el caso de Venezuela en el Mercosur hasta que asuma presidencia pro-témpore en diciembre. Triunfo femenino, la Binotinto Sub-17 derrotó a México dos goles por uno. Reconocido, Kevin Hart recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Benevisión. Muy buenos días, Lirio Pérez Petit y Ángel López, tenemos el placer de acompañarles. Bueno, Lirio, este jueves 13 de octubre comienza la gran Expo Aragua Potencia 2016, la cual se extenderá hasta el domingo 16 en el Parque de Feria San Jacinto en Maracay. Este evento reúne a empresas públicas y privadas a fin de impulsar la producción y comercialización de rubros nacionales. Están todos invitados a participar. Así es, Lirio, y ahora comenzamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en el estado Táchira con información del sector transporte. Marine Glot nos comenta. Buenos días, Marine. Hola, buenos días. La alcaldía del municipio de San Cristóbal en Táchira mantiene las inspecciones para detectar las líneas de transporte público que incurran en el cobro no permitido del pasaje urbano. En este sentido, a la fecha, 60 unidades han sido objeto de sanción en la ciudad capital con 5 unidades tributarias. El precio del pasaje aprobado por la municipalidad es de 40 bolívares. Autoridades locales informaron que son 1.500 bucetas que hacen vida en San Cristóbal, por lo que es insuficiente el personal para ejecutar la Contraloría. Asimismo, exigen a las líneas a apegarse a lo estipulado a la ley. En Táchira, Marine Glot, Noticiero, Benevisión. Gracias, Marine. Continuamos el recorrido de Zulia, Portuguesa y Cogedes. Allí vamos a revisar información de seguridad. Y el primer contacto es para Jenny Soto. Adelante, Jenny. Buenos días. Buenos días. Los ganaderos de Zulia se declaran nuevamente en emergencia debido a los altos niveles de inseguridad. Que se registran en los municipios productores de leche y carne. Aseguran que al mes se roban 13.000 reces. Y en lo que va de año se han robado más de 156.000. Denuncian que debido a esta situación ha mermado en un 30% la producción de carne. Y en un 60% la producción de leche. Exigen a las autoridades aplicar medidas de seguridad realmente efectivas. Para que el gremio pueda seguir trabajando sin inconvenientes. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero, Benevisión. Buenos días. Amanecemos en el estado portuguesa. Miembros de la sociedad de ganaderos del estado manifestaron su preocupación ante los hechos delictivos que se han venido registrando en el medio rural. Señalaron que esta situación está perturbando significativamente la realización de actividades de producción de alimentos. Mencionaron que el robo de ganado a pesar de la situación no se ha incrementado. Por su parte, representantes de la SODI número 33 mencionaron el trabajo mancomunado que efectuarán para el resguardo de las zonas vulnerables del campo. Desde el estado portuguesa Yesenia Marchand para Noticiero, Benevisión. Buenos días, encogedas funcionarios de la Unidad Regional Antidrogas adscritos al comando de zona número 32 de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron en el punto de control fijo de apartaderos 40 panelas de droga que suman más de 43 kilogramos de presunta cocaína en un procedimiento donde fueron detenidos dos ciudadanos. El contraalmirante Viverto Quinteiro, jefe de la SODI 34, detalló que el alijo provenía desde el estado Táchira con destino al centro del país. Informó que en lo que va de año, más de 380 kilogramos de sustancias estupefacientes han sido incautadas en la entidad y acotó que los organismos castrenses han reforzado la presencia de funcionarios en puntos viales para garantizar la seguridad en las carreteras. Desde el estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero, Benevisión. Gracias Gregory, de Cogedes nos trasladamos al estado Huarico. Con la información más destacada hasta esta hora, Eliezer Hernández nos comenta. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. En el estado Huarico, el gobernador de esta entidad, Ramón Emilio Rodríguez Chacín, entregó más de 300 títulos de tierra en la población del sombrero capital del municipio Miranda de esta entidad para un total de 20.000 hectáreas a los productores. De esta manera, según el primer mandatario regional, se garantiza la producción agroalimentaria para de esta manera sostener el mercado venezolano. Además, anunció que durante los próximos días realizará la entrega de insumos y materiales necesarios para el trabajo del campo. Desde el estado Huarico, Eliezer Hernández, Noticiero, Benevisión. Gracias, Eliezer. Nos vamos a los estados Monaga, del Tamacuro, Trujillo, Miranda, Apure y Yaracuy. Allá, la información es en materia comunitaria. Nuestro primer contacto es para Alexis Abreu. Adelante. Buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas, específicamente desde el municipio Maturín. Y es que los conductores que circulan por la calle donde está ubicado el caño que comunica entre la avenida La Paz y la avenida Luis del Valle García manifestaron su preocupación, ya que afirmaron que el caño está a punto de colapsar. Aseguraron que las lluvias registradas en los últimos días han provocado que se debiliten los planchones del caño, que en su mayoría se han desplomado. Esto podría ocasionar que el pavimento se da obstaculizando por completo el acceso vial. Hicieron un llamado a las autoridades municipales y regionales para que tomen cartas en el asunto y realicen las gestiones para que sea reparado lo más pronto posible. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión. Buenos días, 19 personas resultaron intoxicadas tras consumir sardinas en el sector Yacarillene, en el municipio Tucupita. Entre ellos, ocho niños presentaron síntomas como dolor de cabeza y de estómago, erupción en la piel y pérdida de conocimiento, por lo que fueron trasladados de emergencia al hospital Dr. Roy Resetti de Tucupita. Una mujer embarazada falleció presuntamente debido a esta causa. Las autoridades investigan este hecho. Por otro lado, la Dirección Regional de Salud realizó bloqueo epidemiológico contra la disteria en el sector 5 de Julio de Casacoima, zona limítrofe con el municipio Caroní. Desde Tucupita Televisión, en la cámara de Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano para el noticiero Benevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo, en la capital con información comunitaria, donde habitantes del sector Los Cedros hacen un llamado respectivo al gobierno municipal y regional para que se aboque a resolver la situación que ellos viven con las caminerías y también con los índices de inseguridad en la zona. También claman al ente policial para que redoble la seguridad en este sector. TTV Trujillo, Rangira Briseño, para Noticiero Benevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Habitantes de la ciudad de Los Teques en el estado Miranda denunciaron retrasos en las obras de la avenida Bermúdez. Los habitantes de la capital mirandina explicaron que ya son cuatro meses el tiempo que ha demorado la colocación de tuberías en la referida vialidad. Explicaron que la situación genera caos vehicular por encontrarse en el centro de la ciudad. Sumado a ello, los habitantes de la capital mirandina piden mayores planes de seguridad y patrullaje. Denunciaron que han incrementado los hechos delictivos. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. Con una inversión de 100 millones de bolívares en la población de Guasdualito, en el estado Apure, el gobernador de la entidad y el ministro de Ecosocialismo y Agua inauguraron la nueva torretoma de captación de agua. El titular de la cartera de Ecosocialismo y Agua informó que con la puesta en funcionamiento de esta nueva toma de captación del río, permitirá llevar el agua hacia la planta para ser potabilizada y posteriormente ser distribuida a toda la población de Guasdualito. Aseguró el ministro que esta obra se logró con un arduo trabajo entre el gobierno nacional, regional y el poder popular. En alianza con Apure Televisión, Vanessa Monsalve, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. En la Escuela Integral Bolivariana Aguaruca, en Urachiche, las autoridades municipales y de la institución realizan la entrega del morralito escolar para las instituciones educativas desde preescolar hasta sexto grado. En esta ocasión han sido seleccionadas las escuelas que se consideran con más necesidad de los alumnos para adquirir los útiles escolares en el inicio de este año escolar. Las autoridades manifestaron que están a la espera de los kits escolares que serán entregados por parte de la gobernación para cada una de las instituciones de este municipio. Reportó desde la visión Joel Vargas para Noticiero Benevisión. Gracias Joel. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado Mérida. Correcto. Con información deportiva, Gabriela Gutiérrez nos tiene detalles de los encuentros deportivos realizados en la entidad. Te escuchamos, Gabriela. Adelante. Amanecemos informando desde el estado Mérida que luego de dos arduas jornadas futbolísticas en la que nuestra selección venezolana recibió primeramente a la selección albiceleste cerrando su recorrido en la entidad merideña con un encuentro ante Brasil y pese a los resultados la fanática de vino tinto apoyó al 100% la selección venezolana. El estado Mérida estuvo a la altura de estos encuentros deportivos y en materia de seguridad se cumplieron las expectativas. En materia de seguridad se alcanzaron los objetivos pese a las fallas eléctricas presentadas en el último encuentro. Y en materia turística se potenció al sector debido a la cantidad de visitantes nacionales e internacionales que arribaron a la ciudad durante los encuentros deportivos. Desde el estadio Metropolitano en el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Benevisión. Gabriela, muchísimas gracias. Con esto, Lilo, cerramos nuestro recorrido para verificar cómo amanece Venezuela. Y seguimos con más información. El Tribunal Supremo de Justicia aprobó que el presupuesto de la nación para el año 2017 sea presentado por el presidente Nicolás Maduro ante la Sala Constitucional. Esto bajo la forma normativa de decreto que tendrá rango y fuerza de ley y no ante la Asamblea Nacional. El TSJ alegó que esta decisión se debe a que un grupo mayoritario de diputados sea mostrado en desacato con respecto a sentencias previas del máximo tribunal y en contra de la Constitución. El comunicado también aseguró que esta medida es tomada ante la necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado. La garantía de los derechos fundamentales y también el orden constitucional. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Ayub, criticó la decisión de la Sala Constitucional. La decisión que autoriza al presidente Nicolás Maduro para presentar el presupuesto de la nación sin pasar por el filtro contra el orden del Parlamento. Advirtió sobre las posibles consecuencias. Todo cuanto se gaste o se erogue a través de ese presupuesto aprobado en violación de la Constitución por un organismo que no tiene entre sus facultades aprobar presupuestos como es la Sala Constitucional, carece de toda validez y de toda legitimidad. El jefe del Parlamento aseguró que no se presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia si llegara a ser citado a propósito de una posible sentencia de la Sala Constitucional con la cual lo despojarían de su inmunidad parlamentaria. Que me enjuicien, que me destituyan, que me hallan en el fuero, que hagan lo que les dé la gana, que violen la Constitución y que preparen unas cadenas para que me saquen de la Asamblea Nacional si creen que eso es posible, amarrado porque yo no me voy a entregar. Yo no voy a entregar mi fuero porque mi fuero no es mío. Mi fuero, el que yo ostento circunstancialmente, me lo otorgó el pueblo venezolano que en este mismo circuito donde estamos votó mayoritariamente. Ramos Ayub detalló que según información que maneja esa supuesta sentencia no sería aplicada a la totalidad de los 112 diputados opositores sino que recaería principalmente sobre su persona. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el presupuesto de la nación para el año 2017 será aprobado por decreto de ley. Tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. El mandatario nacional indicó que para este viernes convocará una asamblea para debatir y presentar el presupuesto ante el máximo tribunal del país. La máxima sala constitucional del Tribunal Supremo emitió sentencia ayer y yo estoy obligado a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Así que después de discutido el día de mañana el presupuesto voy a convocar una asamblea popular del Congreso de la Patria el viernes y aprobaré por decreto ley y entregaré al Tribunal Supremo el presupuesto del año 2017. Durante una concentración con motivo al Día de la Resistencia Indígena en la Plaza Venezuela de Caracas, el presidente informó que fue acordada una alianza con Rusia para garantizar suministro de trigo hasta 2018. Asimismo señaló que se logró un convenio para limitar la producción petrolera de países OPEP y no OPEP, lo que a su juicio ha permitido el repunte del precio del petróleo. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado Miranda, advirtió que el Tribunal Supremo de Justicia podría aprobar una medida cautelar para paralizar el referendo el próximo 13 o 14 de octubre. Aunque Capriles reiteró que dentro de la sala constitucional del máximo tribunal hay divisiones en torno a si aprobar o no la suspensión del proceso refrendario, llamó a los venezolanos a responder con acciones pacíficas de calle en caso de que se admita la medida. A juicio del gobernador mirandino, si el gobierno insiste en robar el derecho a expresarse de los ciudadanos a través de una acción judicial, el pueblo deberá iniciar la denominada toma de Venezuela. Capriles considera que las acciones del TSJ solo han agudizado la crisis del país. Pidió a los funcionarios pensar en el futuro de todos los venezolanos. El diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Ramón Lobo, aseveró que apoya la medida del TSJ. Esto en torno a la formulación y aprobación del presupuesto nacional del próximo año por parte del Ejecutivo. El diputado destacó que la actual Asamblea Nacional se encuentra en una posición de desacato a las decisiones emanadas por la máxima instancia jurídica. Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro solicitó al tribunal que dicho presupuesto debía ser entregado a la sala constitucional para su evaluación. En este sentido, Ramón Lobo indicó que para el presupuesto 2017 se tiene estimado que aproximadamente 70% de dichos recursos estarán orientados a seguir elevando la calidad de vida del venezolano y que está orientado hacia la inversión social con la intención de derrotar la guerra económica. El diputado de la Asamblea Nacional por la unidad Tomás Guanipa calificó de barbaridad la sentencia de la sala constitucional en la que permite al presidente de la república aprobar el presupuesto nacional. Sin que esta ley pase, primero por el parlamento. Durante una asamblea de ciudadanos realizada en el paraíso el secretario general de Primera Justicia también señaló que la presunta sentencia del TSJ para invalidar el revocatorio demuestra miedo por parte del gobierno nacional. No es posible que tengamos un gobierno que pretenda cerrar el camino electoral a través de sentencias de la sala constitucional que se ha convertido en el bufete del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros necesitamos instituciones que defiendan al pueblo. Guanipa expresó que los venezolanos y la mesa de la unidad democrática seguirán luchando para alcanzar un cambio democrático en el país. Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, indicó que el bloque parlamentario solicitará al Tribunal Supremo de Justicia que la sala constitucional proceda a asumir temporalmente las facultades del poder legislativo. El parlamentario del gran polo patriótico considera que mientras la Asamblea Nacional asuma funciones que no le corresponden e insista en irrespetar las leyes venezolanas es necesario que sus funciones sean asumidas por la instancia judicial para poder hacer respetar la Constitución. Carreño aseguró que el funcionamiento del Estado no se ve afectado por esta supuesta inhabilitación del Parlamento. Reiteró que toda acción que pretenda llevar a cabo la Asamblea actual seguirá siendo considerada nula hasta que acaten las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia. El alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, repudió la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en torno a la aprobación del presupuesto para el año 2017. Aseguró que medidas como esta mantienen en quiebra a todas las alcaldías de la Nación. Es realmente una de las violaciones más claras y flagrantes a la Constitución Nacional que hemos visto en los últimos 17 años y hemos visto muchas. El caos fiscal del 2017 está garantizado por este desorden en el cual no tendremos certeza presupuestaria. Cuando tengamos inflación o hiperinflación de 500, 800%, no nos preguntemos de quién es la culpa. Ya lo sabemos, es de quienes manejan la política económica del país. Muchachos, rechazó los recientes señalamientos contra el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, ya que a su juicio, sectores del gobierno buscan entorpecer la recolección del 20% de firmas para el revocatorio. Y este miércoles, la oposición se concentró para exigir la activación del revocatorio mientras que el oficialismo salió a manifestar su rechazo contra el imperialismo. Ambas movilizaciones se hicieron en el marco del Día de la Resistencia Indígena. Simpatizantes de la oposición fueron convocados a reunirse en todo el país en las cercanías de los 1.356 centros dispuestos por el CNE para la recolección del 20% de las firmas que podrían activar el referendo revocatorio. Por su parte, la movilización del oficialismo comenzó con una concentración en el monumento al Indio ubicado en el Paseo de los Próceres donde partieron hasta el Paseo de la Resistencia Indígena en Plaza Venezuela en apoyo a la gestión del presidente Nicolás Maduro. Del mismo modo, el sector de motorizados se movilizó en una caravana desde la parroquia Sucre de Caracas hasta el mismo punto de encuentro mientras que los taxistas, gipseros y autobuceros realizaron lo propio desde la redoma de la India en el Paraíso. Bueno, con esto vamos a hacer una breve pausa en Noticiero Benevisión. Ya regresamos con más información. 7.24 minutos. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, desmintió los señalamientos en su contra por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que lo acusa de promover actos de violencia y rebelión. Ocariz aseguró que dichas acusaciones carecen de fundamento y rechazó la detención de cuatro personas por difundir un video de Primera Justicia. Lo único que tenemos hasta este momento es una declaración del director de Echevin ayer en la tarde. Hasta ahora no hemos tenido más nada y nosotros seguimos con las actividades trabajando como es nuestro deber. No entendemos cómo unas personas que hacen un video para un partido político ahora pagan con cárceles. El alcalde del municipio Sucre hizo un llamado a la población para que participen masivamente en la recolección del 20% de las firmas para el referendo revocatorio. La alcaldesa metropolitana encargada Helen Fernández participó este 12 de octubre en la Gran Asamblea para la recolección del 20% del referendo revocatorio en el municipio Chacao aquí en Caracas. Fernández en compañía del alcalde Ramón Muchacho afirmó que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a la cual calificó como golpe constitucional y que trata sobre la aprobación del presupuesto nacional por parte del Ejecutivo demuestra la parcialidad que tiene la institución en este sentido reafirmó la necesidad de la activación del referéndum revocatorio como medida ante la crisis alimentaria y de pobreza que a su juicio atraviesa el país. Del mismo modo instó al pueblo catiense a seguir con la fuerza y optimismo contribuyendo con las actividades pacíficas que propone la unidad para la realización del revocatorio este año 2016 El crudo de la organización de países exportadores de petróleo se ubicó en 48,81 dólares por barril con lo que se situó en el nivel más alto en más de 14 meses según lo informó el grupo petrolero con sede en Viena Si bien continúa por debajo de los 100 dólares el costo del hidrocarburo no se situaba por encima de los 48,80 desde el pasado mes de julio de 2015 Este incremento supera en 117% al mínimo en más de 12 años No obstante desde que el 28 de septiembre la OPEP anunciara un preacuerdo para limitar su oferta conjunta en 2017 los operadores en los mercados petroleros señalaron que seguirán atentos ante la evolución de la oferta y la demanda del crudo a nivel mundial El presidente de Conindustria Juan Pablo Olalquiaga alegó que las medidas del TSJ de permitir que el Ejecutivo Nacional presente el presupuesto del año 2017 sin la autorización del Parlamento generarán desconfianza en los inversionistas Olalquiaga explicó que las decisiones que no acaten la Constitución Nacional no contribuyen en la proyección de Venezuela como un país de confianza para atraer la inversión extranjera asimismo ejemplificó que naciones como Perú han aumentado sus exportaciones porque poseen compañías operativas dentro de un entorno de economía de mercado por el contrario argumentó que Venezuela ha disminuido sus exportaciones lo que ha llevado a convertirse a su criterio en una economía cada vez menos competitiva por una fuga de talentos que se estima cerca de 2 millones de venezolanos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyecta un crecimiento promedio de 1.5% para la región en el año 2017 por el contrario la economía venezolana tendrá una contracción del 8% a finales de 2016 la CEPAL sugiere que para sostener un mayor crecimiento en el 2017 se requiere dinamizar la inversión e incrementar la productividad para mantener una senda de crecimiento sostenido ante la contracción económica actual la CEPAL reafirma que la región necesita un cambio estructural progresivo con un gran impulso ambiental que promueva un desarrollo basado en la igualdad y la sostenibilidad con políticas de inversiones públicas y privadas coordinadas en distintas áreas para redefinir los patrones energéticos de producción y de consumo 7.27 de la mañana hacemos otra pausa pero al regreso más información para todos ustedes venimos paciente con cáncer necesita con urgencia 36 ampollas de mero penem de un gramo las personas o instituciones que deseen colaborar favor comunicarse al 0414 129 8339 un aporte más de noticiero televisión por venezuela 732 de la mañana funcionarios de la dirección de antiextorsión y secuestro de la policía nacional bolivariana localizaron el cuerpo de un hombre descuartizado en san bernardino aquí en caracas el cadáver se encontraba dentro de una camioneta sin placa en la avenida de washington frente a la clínica herrera lynch habitantes de la zona señalaron que el vehículo estaba encendido pero no vieron a ninguna persona entrar o salir de él la víctima hasta los momentos no ha sido identificada en otro hecho dos antisociales resultaron abatidos tras enfrentarse a comisiones de la policía nacional bolivariana en el barrio unión de petare ambas víctimas de nacionalidad colombiana quedaron identificados como frank jorner escalona prado y john edinson labraños quienes presuntamente estaban involucrados en el asesinato de dos personas una de ellas era un oficial de la policía municipal de sucre cinco personas resultaron heridas en una protesta convocada por la mesa de la unidad democrática en la urbanización de villa rosa en el estado nueva esparta el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad en la entidad manuel antonio narváez indicó que la situación se complicó luego de que presuntos colectivos armados impidieran el paso de los manifestantes en la zona hasta el momento se conoce que los supuestos antisociales se apostaron en las entradas de la urbanización bloqueando el acceso a esta área razón por la cual las personas movilizadas continuaron la protesta en la avenida juan bautista arismendi cerca de la entrada de villa rosa por su parte manuel antonio narváez afirmó que no fue posible cumplir con el plan inicial de efectuar la toma del punto de concentración y que se optó por evitar la violencia al menos 420 funcionarios de la guardia nacional bolivariana y del cuerpo de policía nacional bolivariana fueron desplegados en la parroquia el valle a fin de combatir la delincuencia en este sector el jefe del comando de la sodi del distrito capital carlos martínez estapulione indicó que debido a un incremento de la incidencia delictiva decidieron afianzar la vigilancia policial en la zona a través del despliegue de 20 vehículos tipo radiopatrullas y 80 motocicletas sin embargo el jefe del comando de la sodi capitalina dijo que es importante que la comunidad aporte información a los comandos de seguridad a fin de conocer la ubicación de los grupos delictivos el gobernador del estado amazonas liborio guarulla procedió el día de ayer a ejecutar la norma mediante la cual esa entidad pasa ahora a llamarse estado indígena de amazonas el ejecute se cedió luego de la manifestación realizada por representantes de los 19 pueblos indígenas que cohabitan en ese territorio por su parte la diputada por los pueblos indígenas del sur del país mauligmer baloa informó que la decisión fue adoptada por el consejo legislativo luego de tres años de trabajar en la reforma de la constitución de ese estado la cual incluye el cambio de la nomenclatura de ese territorio en ese sentido aclaró que el consejo legislativo no tiene facultades para decidir sobre su independencia a las 7.35 revisamos cómo está el tráfico a esta hora a través de nuestra cuenta arroba tráfico bebé y lo hacemos gracias a los aportes que hacen los usuarios dice la arcc la autopista regional del centro está congestionada desde antes de maitana hasta el antiguo peaje de tazón 7.25 de la mañana en otro tweet 7.11 de la mañana semáforo avenida urdaneta esquina platanal no sirve y causa retraso atentos con esto entonces vía de la universidad simón bolívar con retraso corrido dice desde el placer hasta piedra azul 7.15 de la mañana ese tweet en otro aporte de un usuario lloviendo precaución avenida intercomunal 7.29 de la mañana inclusive con una fotografía precaución entonces con esta mañana lluviosa atentos entonces y síganos también con información en vivo a través de arroba tráfico bebé hacemos otra pausa quédese con nosotros a la vuelta más de noticiero beneficiar continuamos en la cuarta edición de la expo aragua potencia 2016 buscarán sellar acuerdos consolidar alianzas y aprobar financiamientos en beneficio de la actividad productiva del país Isabel Serrano secretario de desarrollo económico de Aragua detalló que el evento se realizará en el parque de ferias San Jacinto en Maracay y contará con la presencia de 157 empresarios e industriales en su mayoría del sector privado quienes brindarán asesoría a compañías con potencial productivo indicó que la banca pública también estará presente para evaluar proyectos y aprobar créditos para aquellos empresarios que lo requieran Serrano dijo que para este viernes tienen prevista la participación de autoridades vinculadas con el motor de bancas, finanzas y seguros para exponer nuevos mecanismos de financiamiento a los empresarios e industriales refirió que el sábado el motor petroquímico acompañado del motor minero, industrial y construcción instalarán mesas de trabajo para avanzar y sellar acuerdos y alianzas entre gobierno nacional y sector privado Serrano indicó que las autoridades de la vicepresidencia económica y del ministerio de comercio exterior e inversión extranjera supervisarán los avances obtenidos a través de las mesas de trabajo Eladio Loiciaga canciller de Paraguay cerró el caso de Venezuela en el mercado común del sur al menos hasta diciembre cuando se produzca el cambio de la presidencia protémpora del bloque el diplomático paraguayo afirmó durante una asamblea instalada en Bruselas Bélgica que su postura no ha cambiado nada en el encuentro estaban presentes los representantes de Argentina Brasil Paraguay y Uruguay a fin de establecer un tratado de libre comercio con la Unión Europea El secretario general de la ONU Ban Ki-moon confía en que el gobierno de Colombia y el ELN puedan alcanzar un acuerdo de paz tan pronto como sea posible considera que esto sería positivo para el pueblo colombiano y para todos aquellos que deseen ponerle fin al conflicto por la vía pacífica recordemos que el próximo 27 de octubre iniciará la fase pública de diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN en Quito, Ecuador En los deportes les contamos que un doblete de Deina Castellanos la selección femenina de fútbol sub-17 venció a México dos goles por uno y avanzó a las semifinales del mundial que se celebra en Jordania México se adelantó en el marcador al minuto 34 con un gol de Kimberly Rodríguez tras este tanto las chicas superpoderosas no bajaron los brazos y al minuto siguiente Venezuela tomó por sorpresa a la saga rival para que Castellanos recibiera dentro del área se sacara a dos rivales y rematara de derecha para igualar las acciones al minuto 39 sería la misma Deina Castellanos quien pondría cifras definitivas al encuentro de esta manera la goleadora Binotinto llega a 11 goles en mundiales sub-17 y a 5 en lo que va de esta copa de esta manera la Binotinto queda a la espera del ganador del partido entre Corea del Norte y Gagna para medirse el próximo lunes en las semifinales de Jordania 2016 Amigos buen día soy Karilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Kevin Hart y la estrella que recibió en el paseo de la fama de Hollywood el actor estadounidense famoso por sus actuaciones en comedia recibió este lunes su estrella en el paseo de la fama de Hollywood con solo 37 años Kevin ha realizado una importante carrera artística en proyectos para televisión y cine se mostró muy feliz por el reconocimiento recibido y dijo que este es uno de los días más importantes de su vida y seguimos con Drake y sus 13 nominaciones para los American Music Award el rapero canadiense parte como máximo favorito para los premios que reconocen los registros de ventas de álbumes y canciones digitales seguido a Rihanna con 7 candidaturas y Justin Bieber con 5 Drake figura para llevarse el galardón más importante como artista del año y con sus 13 postulaciones rompió una marca que mantenía Michael Jackson cuando recibió 11 nominaciones por otro lado el intérprete canceló su gira de conciertos de verano por una lesión en el tobillo ya que los médicos le aconsejaron tomarse un tiempo para recuperarse amigos con esto finalizamos soy Carielis Cuadros les deseo feliz mañana y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Benevisión gracias Carielis y antes de irnos a la pausa les contamos que el canta autor estadounidense Bob Dylan fue galardonado con el premio Nobel de Literatura 2016 esto por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana Dylan que además publicó en 2004 unas crónicas autobiográficas ha llegado a convertirse según la academia en un ícono y su obra ha sido objeto de muchos estudios críticos ahora sí momento de hacer una pausa quédese con nosotros porque al regreso Lirio conversa en entrevista de Benevisión con Stalin González diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad además presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios eso va a ser en breve venimos Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Benevisión bienvenidos a Entrevista a Benevisión listo para conversar con nosotros Stalin González él es diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios bienvenido buenos días ¿cómo estás Lirio? diputado ¿qué implica esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia según la cual el presidente de la República va a presentar el presupuesto 2017 ante la Sala Constitucional y no ante la Asamblea Nacional y además dijo que mañana viernes va a discutir ese presupuesto con el pueblo ¿qué pasa con la función contra la obra de la Asamblea Nacional? ya gremios como con industria su presidente Juan Pablo Laltiaga decía que esto va a generar desconfianza en los inversionistas ¿qué significa esto? Sí, bueno hay varias cosas uno lo primero es que el gobierno no entiende la separación de poderes no entiende que el pueblo venezolano eligió una Asamblea Nacional y que el pueblo lo representa la Asamblea y que nosotros como representantes del pueblo tenemos algunas funciones entre ellas la labor contraria o la labor de aprobar el presupuesto nosotros también nosotros ahí cada uno nosotros representa un curul representa el pueblo venezolano yo en el caso represento el pueblo de Caracas el circuito 5 ¿qué pasa con la voz de esa gente? el gobierno busca y evade la discusión del presupuesto y ahora a través del TSJ uno muere la constitución porque la constitución es clara dice que el presupuesto de la nación tiene que presentarse ante la Asamblea Nacional ¿dónde está esa función del TSJ que pueda aprobar el presupuesto? ni siquiera en estados de sección se puede sobrepasar las funciones de otro poder y eso tiene que ver con el tema económico y la declaración con la industria que imagínense un país que tiene una recesión económica que tiene una crisis económica que necesita inversión que necesita producir en Venezuela ¿cómo alguien va a venir a invertir en Venezuela si no hay seguridad jurídica? si aquí se expropia la gente y no se le paga si no hay empleos de calidad si no se cumple con la ley no hay estado de derecho no hay justicia imparcial y lo que Maduro busca con este decreto ahora es demostrar que él tiene control de los poderes y que no hay separación de poderes en el país ¿qué piensa de ese anuncio que hizo también el diputado Pedro Carreño de que el bloque del gran pueblo patriótico va a pedir que el TSJ asuma temporalmente las funciones de la asamblea nacional? Pedro Carreño va a tener que esperar hasta el 2020 que son las elecciones de la asamblea nacional porque aquí el pueblo nacional eligió una asamblea nacional nueva una asamblea nacional con dos tercios de la unidad y el gobierno se acostumbró a que tenía una asamblea arrodillada que no discutía que el ejecutivo mandaba los créditos adicionales y no se revisaba aquí no aquí estamos revisando porque todo lo que está ocurriendo con corrupción lo que quiere el gobierno es evadir esa investigación todos los casos que hay de corrupción y que aquí no hay responsables y de la asamblea nos hemos encargado de dar a la luz pública esos casos de corrupción que hoy parte de la crisis que hoy tenemos es por todo el despilfarro y el robo que hubo al dinero de todos los venezolanos relacionado con los dos temas anteriores diputado que piensa usted sobre la posibilidad de una sentencia que podría producirse según dijo el presidente Ramos Ayub para despojarlo de su inmunidad mire creo que aquí el gobierno está buscando todas las maneras de salirse de la constitución aquí el que está en desobediencia de la constitución es el gobierno amenaza a Henry primero la amenaza era a todos los diputados de la asamblea ahora quiere amenazar a Henry le abren expedientes a Capri le tienen preso a Leopoldo o sea aquí al gobierno no le gusta que cualquiera le diga que un dirigente diga lo que piensa aquí el gobierno no cree en la diversidad de pensamiento no cree en que haya una oposición que pueda criticar al gobierno creo que el gobierno está buscando que nosotros nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo no vamos a dejar de controlar no vamos a dejar de buscar un país mejor un país de progreso un país donde haya empleo de calidad donde haya servicios públicos que funcionen creo que estas amenazas el pueblo nacional está claro que son amenazas y que el mismo Henry le ha dicho que lo vayan a buscar y que vayan a la asamblea lo primero que tienen que hacer es los pocos diputados esos gobiernos que no van para la asamblea que vayan y discutan que vayan para las comisiones que sean parte de las investigaciones que sean parte de los debates que sean parte de las leyes que estamos produciendo para buscar una solución a la crisis diputado ofrezca un balance de esa actividad que había convocado la mesa de la unidad del día de ayer acudieron las personas a los 1346 centros que se van a habilitar para la recolección del 20% de firmas que activarían el revocatorio si bueno ayer nosotros hicimos esa actividad una actividad de organización ahí está demostrado en los distintos medios en las noticias todos los centros que hubo en los 1356 centros en los 98 centros de la ciudad de Caracas en el caso mío yo fui ayer a Caricuado fui al colegio de San Agustín e hicimos una asamblea de información afuera un centro de información para explicarle a la gente cómo era el proceso para además toda la estructura organizativa que va a ayudar en el caso de Caracas son más de 5000 voluntarios que van a ayudar en los 98 centros en las 451 máquinas habilitadas para que los venezolanos y los caraqueños en especial vayan a mostrar su manifestación de voluntad aquí viene nosotros esperamos cuando tú tú ves las encuestas dicen que 70% los caraqueños quieren revocar a Maduro estamos hablando que eso es más de un millón de personas que está dispuesta a ir a la manifestación de voluntad 26, 27 y 28 y que el gobierno sabe que está perdiendo las encuestas sabe que va a perder cualquier elección y habilitó un número de máquinas para que no podamos llegar a ese por ejemplo en el caso de Caracas al millón de personas pero con organización con estructura vamos a lograr que la mayor cantidad de venezolanos pueda hacer su manifestación de voluntad aparentemente está lista la logística pero está también preparada la oposición para según denunció el gobernador de Miranda Enrique Capriles una posible medida cautelar que suspenda el revocatorio mira el revocatorio primero es un derecho que tenemos los venezolanos dos es un deber que tiene que cumplir el CNE y ahí vamos a seguir luchando esto es una carrera de obstáculo primero no nos querían recibir la carta activando el referéndum después no nos querían dar la planilla después nos pusieron el tema del 1% en los sitios más escondidos y ahí están las fotografías de todo eso cuál fue la imagen venezolanos pasando río llevando autobuses para lograrlo aquí vamos a lograr el 20% el 26, 27 y 28 y que el gobierno no se equivoque eso es un derecho que tenemos los venezolanos y que hoy la salida a la crisis es el cambio político estos señores han tenido toda la oportunidad tuvieron todo el dinero del mundo para que este país fuera un país próspero para que tuviéramos servicios de calidad para que tuviéramos seguridad de educación y hoy el gobierno ha sido un desastre no aplica las políticas que deben aplicarse y la mayor cantidad de dinero se fue por la corrupción diputado ¿qué lectura le da usted a las acusaciones del director del SEBIN Gustavo González López sobre que la oposición según él está practicando terrorismo y también sobre los señalamientos contra el alcalde Carlos Ocaris quien además es el jefe de campaña del revocatorio lo vinculan con ese ataque que hubo a un puesto de la Guardia Nacional en Petare y también con el material audiovisual el video de Primera Justicia que supuestamente insta a la rebelión militar mira aquí el gobierno cada vez que hay una crisis cada vez que aquí se avecina un acto electoral el gobierno inventa una conspiración un magnicidio ahora inventan este tema con Carlos primero que creen que con eso van a hacer que la unidad no se organice para el de cara al 20% dos es una cosa injustificada que tengan detenido a esas personas que son unos profesionales que contrataron para hacer un video yo invito a quienes ven busquen el video en las redes ¿qué es lo que dice ese video? que cualquier funcionario está pasando por la misma crisis que estamos pasando cada uno de nosotros que va al supermercado y no consigue la comida no consigue el alimento el gobierno tiene además detenciones que no tienen orden de fiscalía detenciones que son con órdenes del SEBIN ¿dónde está la fiscal general de la república para que pare eso? aquí el monopolio de la acción penal la tiene la fiscal o la fiscalía porque esas personas son detenidas con órdenes del SEBIN y dos quieren ser enjuiciados en tribunales militares cuando aquí hay ninguno de ellos es militar ¿cuál es el miedo que le tienen a la gente? ¿cuál es el miedo que le tienen a que los venezolanos nos organicemos? podamos opinar y que lo que buscan es tratar de que haya desorganización o acabar con la organización para el 20% diputado antes de despedirlo háblenos sobre el abastecimiento ¿qué piensa? ¿qué impacto puede tener ese anunciado plan de abastecimiento complementario que anunció el jefe de gobierno de Distrito Capital Daniel Aponte en el que se llenarían los anaqueles de los supermercados de Caracas pero con productos importados que según los consumidores pues están apareciendo pero con altos costos y también ¿qué opina sobre esa medida de que 50% de la producción agroalimentaria se destine a los llamados CLAP? lo primero es que el gobierno tiene más de años diciendo que van a abastecer y que van a abastecer y nunca llega el abastecimiento han aparecido algunas cosas ¿a qué precio? vamos al supermercado medio kilo de pasta ¿cuánto cuesta? 1800 entre 1800 y 2300 bolívares ¿a qué precio han llegado esos productos? carísimo ¿qué venezolano con un salario mínimo de 22.000 bolívares pudiera garantizar eso? en las mismas bolsas del CLAP pasaron de costar 700 bolívares ahora cuestan 5000 y 6000 y ¿cuánto traen? eso es comida para una semana aquí el problema es que tenemos que producir en Venezuela que tenemos que buscar que haya producción nacional y que el gobierno con estas medidas lo que sigue diciendo es que va a seguir importando ¿cuándo va a anunciar que vamos a producir en Venezuela? diputado gracias por esta conversación gracias a ti despedimos entrevista a Benevisión con Stalin González diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática Ángel ¿qué tienes? Lirio muchísimas gracias tenemos a esta hora que verificar arroba tráfico bebé porque tenemos algunos tweets para comentar con ustedes a esta hora y destacamos la carretera Panamericana tiene cola bajando desde el kilómetro 3 al 0 7.40 de la mañana en arroba tráfico bebé también autopista Francisco Fajardo tiene retraso desde el puente de Petare hasta el puente Independencia sentido este oeste atentos con esto reportado a las 7.42 de la mañana síganos con información en vivo en arroba tráfico bebé con esto llegamos al final recuerde noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden buen día pásenla bien